Este es el momento Este es el momento Ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás Cada día es una nueva historia Una nueva ilusión Y damos gracias al creador Por permitirnos estar aquí En este lugar Frente a todos ustedes Frente a todos ustedes Ellos son una agrupación Con estilo diferente Una agrupación que no le teme a nada Con estilo que no se puede igualar Hoy experimentarás la música Como nunca la habías escuchado ¿Qué no ves que estoy loco por ti? Y aquí no me ves que es tan mal Hazme por primero conversar ¿Qué le pasa a tu corazón? Que no piensa más en mí No lo entiendo fue mi error Pues allá hay alguien ¡Eres y la gente! ¡Villará en el escenario! ¡Sansicam! ¡Y sincera presencia! ¡Tres trenes serán! ¡Al máximo! ¡Rópo los soberanos! ¡Rópo los soberanos! ¡Más gruperos que nunca! ¡Soveranos! 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 ¡Chunda! ¡En un gran ambiente vamos a bailar! ¡Abracho mi gente! ¡Más gruperos que nunca! ¡Soveranos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡A bailar! ¡Oye! Como cumbia perro que soy Como cumbia perro que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verde palmeras Quiero bailar con mi negra Al con base de la bollera Como cumbia perro que soy ¡Oh sí! Como cumbia perro que soy Baila cumbia más Como cumbia perro que soy Oye, que rico estás Como cumbia perro que soy ¡Cubia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, mi Beni! ¡Arivi Gómez! ¡Arriba ese bien de eso! ¡Arivi Gómez! ¡Cumbia perro que soy! Como cumbia perro que soy Como cumbia perro que soy Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verde palmeras Quiero bailar con mi negra Al con base de la bollera Quiero bailar con mi negra Al con base de la bollera ¡Cumbia perro que soy! ¡Oh sí! Como cumbia perro que soy Baila con llaman Como cumbia perro que soy ¡Oye, qué rico está! ¡Cumbia perro que soy! ¡Oye, su! Sigueta cumbia ¡Súmenanos! ¡Vaya, Eli! Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este loco amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón Casado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Casado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con un zorrito de champán Contigo quiero brindar Para ver si se le das Un poquito de felicidad La cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia te llama Oye, Rasta ¿Quién te hace ganar? ¡Arriba! ¡Ey! 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 Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Siente, siente, nada Estoy sufriendo Por este loco amor que llevo dentro ¡Ey! Dice mi corazón Casado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar ¡Ey! Dice mi corazón Casado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Como un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si se le das Un poquito de felicidad Más gruperos que nunca ¡Sobrenos! Ha pasado el tiempo Lejos de olvidarte Con mi pensamiento Haciendo un tormento Todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa De no vernos más? Quizás tú hayas sido José y el culpa Me vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¡Ey! 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 ¡ Yo soy el vampiro Y todo el día estoy dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol Por las noches aparezco Y salgo siempre a ver que chupo Y es que chupe lo que chupe Siempre quiero chupar más Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Eso mi gente bonita Con las manos arriba Con las manos arriba Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Y en el salón la reina Con una bola de borracho Siempre ganas atacando Para irnos a chupar En las noches se aparecen Y salen siempre a ver y que chupan Y es que chupe lo que chupe Siempre quieren chupar más Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Chupo, 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 chupo Y el grito de las mujeres Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Hey, 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 hey ¿Dónde está mi gente borracha? Eso, regálense un fuerte aplauso De las parejitas que están disfrutando En estos momentos El saludo cordial para Gustavo Robles Producciones Nos vamos a un pequeñísimo descanso Y regresamos con más música No sin antes mandar el saludo cordial Para Andrés Andy Jiménez Y para su hermano Pato Regresamos con más Y en un ratito más Regresamos Somos más Más Gruperos que nunca Somos Para ti Para ti Para ti Si tú me quieres como bailarona Y yo te digo, hola, baila sola Si tú me quieres como bailarona Como bailarona Más Y yo te digo, hola, baila sola Si tú me quieres como bailarona Como bailarona No regresamos